¡Suscríbete al canal! La resolución es una burla más. Ambas partes tienen razón. El Universal Espacio a Tierra más de 4 toneladas de suministros esperan su lanzamiento a la Estación Espacial Internacional, incluyendo 6 nuevas baterías y ion de litio que deberán de ser intercambiadas durante un par de caminatas espaciales. El Universal Routreifus Routreifus El Universal Uncancelar 00050 Configuración Desactivado HDHQS Delo Este es el perfil de Sergio Maya Este es el perfil de Sergio Maya El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que Mirar Próximamente Opinión Justicia? Javier Duarte podría estar 3 años en prisión El Universal 1-40 Espacio a Tierra El Universal 3-7 Routreifus El Universal 2-40 A un año del sismo Siguen sin local comercial El Universal 2-23 La propuesta cultural del diputado Sergio Maya El Universal 1-27 Circo, Zoo y Sinito, El Caso Duarte Dice AMLO El Universal 1-9 Cecilia Suárez Participa en la ONU El Universal 1-18 Justicia Veracruzana Será Implacable con Javier Duarte Miguel Ángel Llunes Linares Del Universal 0-44 Este es el perfil de Sergio Maya El Universal 0-50 Intentan linchar a 4 en Metepec Uno pierde la vida tras prenderle fuego El Universal 1-3 difunde el primer video grabado desde un asteroide El Universal 0-17 Ordena a juez dar cristalazo con martillo Lo investigan El Universal 1-26 Sims Coloca con éxito un corazón artificial El tercero en su historia El Universal 1-50 Se desprende en lámpara en Metro Garibaldi Y lesionan a dos personas El Universal 1-34 Duarte Pacta Sentencia Le dan 9 años de cárcel El Universal 1-14 Así se disculpó sanador con joven por chat El Universal 1-25 Siguiente Este es el perfil de Sergio Maya Video del Universal Susana Zabaleta presentó este jueves el espectáculo Por Siempre Amadeus, pero en el evento fue cuestionada sobre el nombramiento del actor y político Sergio Maya al frente de la Comisión de Cultura. Yo no lo conozco muy bien No tengo la menor idea de su educación cultural Pero creo que en esta época, y en este cambio no nos vamos a dejar, quisiera que lo tuvieran muy claro, comentó Que sepan que nosotros, así como amaneció el periódico de hoy que, Javier, Duarte solo estará 9 años en prisión. Hay que decir quiénes somos Que este México está hasta la amada almohadilla por ciento dólar, y que los que llegaron al poder es porque nosotros estamos hasta la amada almohadilla dólar por ciento Si alguien se equivoca no es que lo saquen, lo vamos a sacar nosotros y más bien el que no estudie que se ponga a estudiar, y que sepa por lo menos que es la cultura, dijo la actriz y cantante Zabaleta también lamentó la situación en la que se encuentra hoy la cultura En cambio dólar almohadilla y, señaló a los medios y compartió que los teatros en provincia se encuentran en muy mal estado, algunos con cucarachas y sin piso En cuanto a la exigencia que se debe tener con el responsable de la cultura en nuestro país, refirió, primero que sepa de cultura, es lo importante Sobre los nombramientos creo que ellos tienen que hablar del puesto que se les dio, y enaltecer eso que nos ha hecho famosos en el mundo, que esperamos Ellos ya saben que es lo que todos esperamos, y no los vamos a dejar equivocarse Más noticias en MSN estos angelitos si alcanzaron hueso y ahora, tendrás que mantenerlos Fuente, quinto poder Más noticias en MSN